¡Ey! Muy buenas a todos, aquí Yuochiga, comentando desde los servidores de los juegos del hambre de Dead Players. ¡Hola, la! ¡Qué curradito que está este server, ¿verdad? Hogar de muchos y famosos youtubers que se encargan de grabar sus vídeos y de subirlos a sus canales y mierda que no os voy a contar, que ya os lo sabéis, hombre. Bueno, pues este juego es de los juegos del hambre y como ya sabéis es un server en el que entras en una arena y simplemente tenéis que matarlos todos hasta ganar. Bueno, ya habéis visto la película, habéis visto Battle Royale, habréis visto de todo porque no sois estúpidos. ¡Oh, sí! Tal vez os estoy sobrevalorando. En fin, podemos ver aquí toda la gente. ¡Oh, qué bonito es todo esto! ¡Oh, el león aquel! El símbolo del sinsajo o algo que se... Lo han intentado, lo han intentado. Ah, bueno, así que nos vamos a disponer a entrar en una arena y, bueno, este suele ser el lugar de recreo favorito de Vegetta 777. Pero que no está aquí ahora mismo, así que, a ver, vamos a entrar en alguna que haya mucha gente como esta, por ejemplo. ¡Qué cojones! ¡Ay, en fin! ¡Odio caerme por ahí! ¡Es horrible! Ya podrían arreglarse un poquínín. Pues voy a intentar hacer de esto una serie. ¡Oh, vaya, una serie! Pero bueno, que genial. Arena nueva. Vale. ¡Uh! ¡Bien, biches! Vamos a intentar sobrevivir todo lo que podamos. Aunque... ¿Cómo se cogen las cos... cosas rápido de los cofres? A ver, es que no sé ningún botón para coger cosas. Seguro que me dicen, ¡Alte F4! Y yo... ¡Eh! Y lo pulso. ¿Dónde está esto? Shift, clic, izquierdo. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, jovenzuelo! ¡Jijajajaja! ¡Se me hajado! Soy un viejo pederasta y voy a mataros a todos. Vale. SG, bote. Boat. ¡Al ready starting! ¡Boten! ¡Boten para que empiece! ¡Boten para que empiece! ¡Joder, boten! ¡Boten! ¡Estoy mal! Bueno. ¿Qué tal la vida? ¡Ven a irme starting! ¡Venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Icoce! ¡Icoce! Vale, vale, genial. Mira, me han ayudado mucho. ¡Ay, mierda! ¿Cómo se quita esto? ¡Ay, no! ¡Fuera! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi puto camino! Vale, es hora de ir corriendo. ¡Huir, huir, huir, huir! ¡Enseguida ese! ¡Enseguida ese camionllo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué acongojantes! ¡Todo esto, no! ¡Buah! ¡Genial espada! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo ir haciendo cosas! ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Serán! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Me han, me han, me han encerrado! ¡Serán cabrones! ¡Ah! ¡Ah, LOL! ¡LOL! ¡No! ¡Sacadme! ¡Yo solo quería jugar! En fin, voy a tener que irme. A no ser que me abra alguien. ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Al quien! ¡Quién sea! ¡A la ayuda! ¡Gracias! ¡Misterioso desconocido! ¡Gracias! ¡Ah, perdón! Vamos a ser... ¡Vale! ¡Mira, hay un youtuber, AndriVision! ¡Vamos ya! Esto es de que... No sé... Vale. Pues venga, ya podemos empezar. ¡A matar! ¡Eh! ¡Maté a uno! ¡Viva! ¡Viva yo! ¡Vale, vale! ¡Siguiente! ¡Uah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Asesinato doble! ¡Venga! ¡Soy la polla! ¡Ja, ja! ¡Es de esto! Si me hubiera quedado atascado ahí habría sido como muy putre, ¿no? Pero bueno, que he logrado salir un poquito de leóncete y yo somos amiguete. ¡Qué genial, qué genial! ¡Venga! Pues es hora de seguir matando y hacerse un hueco en este lugar. ¡Venga, venga! ¡Voy a ganar estos juegos! ¡Voy a ganar estos juegos! ¡Yuhu! ¡Ya verás! ¡Soy optimista! ¡Soy muy optimista! ¡Joseo! ¡Ja, ja, 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 ja! Leóncete, leóncete, no me ataques. Leóncete, no. ¡Vamos amigos, eh! Leóncete. Vale, venga. Vamos a por esos. Dos memos. Vale, venga. Muchas gracias. Por ayudarme de alguna manera extraña que te hayas cañon. Con la caña. Tea, león, cete. ¡Venga! ¡Uh! Me siento súper enérgico. En la primera partida que voy, voy súper bien. Es genial. Me gusta. Pero ahora no encontramos a más gente. Y este mapa es como... Como súper pequeñino. ¡Ja, ja, ja, ja! Nos ayudamos mutuamente. ¡Qué bueno! Quedamos tú y yo. Pues nada, vamos a hacer una especie de lucha de honor. En honor a vegetas. Que no me gusta ser tan pelota. Pero... A ver, tengo esto. ¡No, no! ¿Será cabrón? Mira que quería esperarme. ¡Ay, león, cete! Que quería equiparme un poco. ¡Pero gracias! Muy bien, pues nada. Hemos hecho un poquito en esa partida. Así que ahora vamos a... A ir a otra arena. Pues a la... Venga, a ver. Siguiente arena... Vamos a ir a... Mierda, esto no es la arena. Bueno. SGJoin26. Bueno, al final hemos entrado en una sala con el youtuber famoso ese AndriGamer. ¡Qué bien! Así poder demostrar mi valía en una arena contra un youtuber famoso. A ver si aguanto suficiente. Y logramos... Yo qué sé... Que responda nuestra valía y alguna mierda. Dice que este mapa es grande, pero... Bueno. Ah, dice si nos podemos ir de la 19. No, 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 no. Da igual. Venga. Ponemos SG Live. LOL. Esperemos que no se vaya ahora mismo. Si no sería una tontería. Venga, ya vamos. ¡Woooh! Venga, cogerlo todo. Cogerlo todo, todo, todo. Como si fuéramos gilipollas. A ver, sombrerito, botas, melón, pan... Y mierdas varias. Vale, me equipo el peto dorado. Me equipo el sombrero. Me equipo esto y... ¡A tomar por saco! ¡A tomar por saco! ¡A tomar por saco! ¡Aleksby! Este Alexby será un mago. Pues no lo sé. Es un mini-bip. Pero ¿qué más da? Parece que el AndriVision se le responde. Así que alguien será. Vale. ¡Qué mapa más grande! Esperemos que no muramos rápidamente. Vaya chusco. ¡Qué chusco! Vale, a ver. Ahora necesito encontrar cofres con espadas y demás. Aunque tengo un palo. Si encontrará... Yo no sé. Mierda clavada en un poste. Pues podría hacerme algo. Lo que me pregunto es por qué hacen un mapa tan grande para 24 personas. Bueno, uno muerto. Si me persiguiera alguno... ¡Bien! ¡Oh, Dios! ¡El poder es mío! Esto está lleno de cofres. ¡Madre mía! ¿Qué es todo esto? Está llenísimo de cosas. Podría ser el tío más chetao de esta partida. Alexby no podrá hacer nada contra moi. Una espada de hierro. ¡Dios! ¡Eres misericordioso! ¡Tú, pobre pastapo! Vale, a ver. ¡Ehh! ¡Uff! Increíble, increíble. Vale, huyamos ahora mismo. No quiero meterme en alguna pelea tuntuna con un gilime. Vale, me voy a poner esto. No vaya a ser que de repente... ...esos muy límites y te voy a matar. ¡Ah! Te crees muy listo, ¿no? Ahí con la mano. ¡Pues mira yo! ¡Muyo! ¡Muere! Ah, he matado a Legendary Findle. Creía que era André Vision por un momento. ¡Horría sido la leche! ¡Ja, ja! Vale, por ahora empezamos bien. Esta arma en realidad es la leche. Así que no creo que me maten tan fácilmente. Pero yo me estaba equipando mis cositas y la gente aquí viene y empieza a pegarte sin ton ni son. Así que, a ver, vamos a seguir viendo. Así que, a ver, vamos a seguir viendo. ¿Se creen que soy tonto? Aquí, aquí dejándome matar, ¿no? Aquí dejándome matar, ¿no? Como si fuera un memo de Memolandis. Ahora mismo comida para ir alimentándonos y teniendo más proteínas. ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Madre! Vamos a quitar cosas porque vaya tela. ¡Madre! ¡Dios! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, dejo las cosas porque tampoco necesito, pero... ¡Que vaya tela! Alguien ha muerto ahí, o sea... Y le han dejado... ¡Mam! ¡Muere! ¡Ja, ja! ¡Juji got reporting for duty! ¡Biches! Bueno, este tío ha dejado unas buenas cosas, pero... Vale, estamos aquí. Vale. Los diamantes me da penita dejarlos, pero es lo que hay ahora mismo. Yo ahora mismo voy bien. Genial. Vegetta estaría orgullo de mí. Vegetta 770 y si hay ahí. Vale. Voy a subir arriba y a luchar contra todos los que se me pille por delante. Tal vez podría haberme hecho una espada de diamante, ¿no? Con esos diamantes. Ahora me embarga la duda. Voy a ir a ver los diamantes. Que... Podría ser que me pueda hacer una espada de diamante y ser el dios de este juego, ¿sabes? Venga. ¿Qué harás? Vamos a ver quién queda. Alex V... Andri Vision. Vale, está vivo. Menos mal, era lo que quería saber. Si lo hubieran matado no habría sido muy divertido. Así que... Venga. A subir. Escavón de montaña. Andri. Prepárate porque voy a... ¡Por ti! Y... ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, te quedamos 7. Espero que no vaya en equipo porque si no sería súper injusto. Hay 20 atacándome. Y es súper difícil atacar en este juego, ¿verdad? Si fueran zombies, vale. Pero es que son personas. Y lag. Están lag. Es lo más peligroso. Y si hubiera alguno, me reventaba. Escavón. Pero... No, no es Itancani. No, alguien ya ha estado por aquí. Alguien está trincherado por aquí. Vamos a ver. A ver. Hombre, tenemos una buena vista, la verdad. Vamos a coger esto. Intentemos no caer. Más que nada. Bonitas vistas, pero no me sirven de nada. Necesito... Necesito... Ver dónde está la gente. Vaya. ¿Qué coños? Joder, qué susto. Vería que me estaban pegando. No sé reaccionar tan rápidamente. Sí, no. Y más que nunca había tenido una sesión tan seria como esta. ¿Qué? ¿Qué visión? ¿Estás vivo? Y yo me encargaré de acabar contigo. En una pelea de honor. Alguien ha estado por aquí con un biche. ¿Qué observador eres yo, chicas? Sí, lo soy, biches. Andrivisión ha matado a alguien con una espada de hierro. ¡Eh, como la mía! Vale, a ver. Ese tal Andrivisión. Me gustaría encontrarle la verdad, pero... Bueno, encontrarle a alguien en este mapa tanero. Es como extraña que dijera que nos fuéramos. Pero si no se le habría ido la moción y no habría pasado lo que ha pasado. Así que yo me alegro de haber estado en esta misión ahora mismo. Creo que debería mirarnos todo para ver dónde está la gente. Encontraros... Es un suplicio. XD. Bueno. Es que no va a ir nadie. Solo quedamos cuatro y... Y esto es un reino. Pero menos mal que yo soy uno de esos cuatro. Y si gano, me llevaré un poquito de fama. Haré que un youtuber famoso me nombre y diga... Y es lo que yo quiero. Spam para mi canal. Que vosotros no me lo dais. No hacéis spam de mi canal. Mucho odio. Mucho odio. Ya podríais, yo qué sé, decir... Eh, mirad, este canal mola. Pásároslo a vuestros amigos. No sé. Con el Left 4 Dead que he hecho y demás. Bueno, que sepáis que de esto voy a hacer una serie. Si es que no lo he dicho ya. Así que intentaré todos los fines de semana grabar algo de los juegos del hambre en este server. Y yo qué sé, subirlo. Como hacen un montón de youtubers. Pero no sé, es súper divertido, la verdad. A mí me encanta este server. Vale, por allí hay alguien. He visto el túnel. Esto es horrible, Ángel. Voy a ponerlo así para ser un montón divertido. Es raro. Es raro saltar con esto. Oye, a pinches. ¿Dónde están? Joder. ¿Qué cosa? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Díganmelo. Díganmelo, les rajo. Les rajo. Les rajaré. A todos. Y súper varita mágico. Dicen que está muy bien. Otro youtuber, ¿verdad? Sí, el gamer. Aquí todo el mundo youtuber, vaya bien. Vale. Apareced. Apareced. No voy a encontrar a nadie. Pero no me pienso ir de esta sesión hasta que encuentre a ese de gamer y le parta la boca. Con todo el cariño de mundo. Pero es que si fuera Vegetta 777, al cual admiro mucho también, también iría a partir en la boca, la verdad, aquí en Minecraft. Así que de todas maneras, ningún youtuber famoso está exento de Polingar o lo que sea. ¿Hay alguien ahí dentro? Si es que sí puede. Allí. Hay alguien. Vamos a ver quién es. Andrivisión. Muy buenas. ¿Buscamos gentecilla? ¡Ja, ja! Qué bien, al final nos hemos hecho amigos. Vaya tela. Aliados. ¿Solo queda uno más? Es cierto. ¡Que venga el spawn si se atreve! ¡Ya me lo he imaginado! ¡Ja, ja, ja! Hay dos mil metros en esta mierda. ¡Ay! Podría atacarte por detrás, pero no lo voy a hacer. Me has caído majo. Bueno, me has caído majo. O simplemente has empezado ahí a pegarme. Pero menos mal que... ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está el otro! Vale, genial. Vamos a matarle. Aunque en esta arena no hay apenas que matara a nadie. ¡Vale! ¡Venga! ¡More! Ese tío con la espada de diamante me servirá de mucho para matar a este. Eso para mí, por favor. Yeah. La espada de diamante. ¡Ja, ja! ¡No te voy a dejar mi espada de diamante, capullo! ¡Ja, ja! Me has caído bien, pero esto se acaba aquí. Y yo voy a ganar. ¡Oh! ¡Me siento súper esplendoroso! ¡Me siento espléndido! Bueno, le voy a decir que le espero en el spawn y que comience la pelinita. ¡Uh, gente! ¡Qué bien! Mi primer vídeo de Minecraft y esto ha acabado de esta manera tan espléndida. ¡Genial! Bien, ¡te espero en el spawn! Ha sido un honor combatir contigo, pero esto se acaba aquí. ¡Ju, ju! ¡Ju! Cuando gustes, ¡intensión! ¡Vamos! Vale. Vale. ¡Uf! Que es bueno, pero está lag. De alguna manera... ¡Me siento! ¡Hale caído! ¿Por qué no puedo vencerle? ¡Ay, me mató! ¡Ay, mierda! Me ha matado, pero genial, genial. Genial, genial, Andri. Pues nada, gente. Pues me voy a ir acabando ya el capítulo de hoy de esto. Supongo que lo llamaré batalla contra youtuber o algo así. Pero ha estado genial, no sé, me ha encantado. Así que, bueno, la semana que viene tendréis otro vídeo de los juegos del hambre en Dead Players. Así que, bueno, like y suscribíos si os ha gustado y ya sabéis, nos vemos en un próximo capítulo de... ¡Dajúo chica en los juegos del hambre! ¡Hasta adiós! ¡Hasta adiós!